hola hola gente youtube como saben estamos aquí en un nuevo vídeo para canal y esta vez pues vamos a jugar free fight en gráficos ultra o bueno 4k porque bueno ya hemos cambiado la configuración vale mi teléfono soporta para eso pero siempre lo uso en estándar y bueno quería pues ver cómo se veía vale jamás lo he hecho pero al momento de cambiarlo se ve pues más bastante más real la morrilla vale se ve como de esas animes del ganso digo 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 que y la verdad pues me encantó así que vamos vamos a echarnos una partidita en clasivo en clásico porque pues nomás vamos a ir a ver cómo cómo se ven las texturas vale juego que es lo más importante y bueno pues simplemente esa es la función de este vídeo así que bueno vamos a ver qué tal pues yo digo que se va a ver mucho mejor vale casi nunca uso este se podría decir el tipo de gráficos porque pues al igual que como saben los teléfonos tienen una vida útil entre pues más les exijas más se acaban más rápido así que pues por eso nada más por eso ustedes no por una ocasión y pues se bastante bastante chida vale y las sombras no se ven aquí se ven aquí se ven aquí a ese vato que yo no soy yo no soy morra güey que para allá alejate güey enfermo a manches güey me choca que me choca a mí que que se me acerque la gente si yo soy batillo esa es mi morra que no se le acerque a mi morra o los golpea güey de un leñazo en la cabeza dónde está dónde está ah venimos hasta por acá está bien está bien porque vamos a caer para acá si yo creo que va a pasar por ahí para ver el agua vale porque si me tiro por aquí va a caer mucha gente eso pienso yo ojalá y no pero pues vamos a ver rápidamente todo lo que podamos ver en lo que pues nos matan creo que nos va a matar rápidamente voy a tirar por ahí para llegar más o menos porque ya el avión va para otro rumbo y si vamos a caer cerca del agua que es lo que más me importa porque ahí está todo están los árboles las plantitas está todo eso eso es lo mejor eso es lo mejor ahí vamos ahí vamos cayendo amigos no si qué diferencia sube sube y todo carga más rápido mucho más rápido de volón da un cambiazo bastante chido uy hasta la tierrita se ve como que más más chida uy los árboles se ven bien verdosos con sus sombras uy no qué diferencia qué diferencia amigos de jugar esto así uy uy cómo se ve el agua ah se ve que cuando salta pues ah la caroline en modo lento cómo se ve de bonita gente caroline vamos a dar unos besos eso es todo caroline eso es todo ahora un modo rápido no qué diferencia amigos sé qué diferencia se ve hasta el montito se ve bastante genial no sé me gusta me gusta cómo se mira si no fuera porque gasta más recursos lo usaría siempre ala ala uy cómo cómo se me oigan oyen eso no oyen eso se oyen pajaritos y toda la cosa que nunca oigo cuando estoy jugando en modo normal no sé y se oye todo mejor también se oye y se ve todo mejor vean vean las florecitas pero esta es la mejor flor digo 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 qué no vean eso no vean eso no hasta las palmas era cómo se ve qué hermoso qué hermoso amigos esta la 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 rejilla esta cosa a ver el gato cómo se ve hasta el gato se le ven los ojos altones saluda gato saluda eso es todo gatito eso es todo vamos a ver vamos a ver qué más vemos qué más vemos el arma también se ve mucho mejor no qué hermoso amigos qué hermoso se ve uy la moto no hasta la moto brilla y toda la cosa si amigos es una diferencia bastante brutal jugar esto con este tipo de gráficos me ha encantado me ha encantado me ha encantado un montonazo sí 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 se nota todo muy mucho mejor a ver este hongo cómo se mira uy no si se ve todo mucho mejor amigos hey hey ala ya estoy muerto nomás que no me ha avisado porque con esto no lo voy a armar esta rata a la rata hasta arriba la rata hasta arriba no pues ni para luchar ya saltó ya saltó no así la tenía tenía que morir no cargaba nada bueno pero bueno amigos espero que les haya gustado mucho el vídeo no se olviden suscribirse al canal si les ha gustado y bueno así es jugar pues free fight en ver en gráficos ultra leo bueno versión ultra como decía así que bueno yo los miro en otro vídeo chao no 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 no